El espacio que se nos da en este momento, esto permite que la ciudadanía tenga un pronunciamiento de carácter oficial en relación a la sanción disciplinaria de destitución que el Pleno tuvo que adoptar durante el curso de esta semana en relación a un secretario relatorio, un agente fiscal de la provincia de Pastaza. En lo que se refiere al agente fiscal, se inició un sumario disciplinario en razón de que la sala especializada de la familia, niñez y adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia califica que la actuación del agente fiscal es negligente, tomando en consideración de que a su conocimiento de la sala llegó un proceso por un delito de naturaleza sexual y esa es la circunstancia de que al verificar las actuaciones procesales encuentran que se tardó aproximadamente dos años en verificar cuál era la edad de la persona que se consideraba sospechosa y obviamente era un adolescente infractor. Esto hizo que se desplace esta investigación de la unidad de asuntos indígenas a la unidad de adolescentes infractores. En ese tiempo, además de aquello, se verifica que hubo esta omisión, o sea, para la sala considera que hubo un quebrantamiento en el principio de debida diligencia del servidor y a esto se suma de que al tener los casos de adolescentes infractores un tratamiento distinto a los ordinarios conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia, además de aquello, este caso quedó en la impunidad y no hubo una reparación a la víctima. Esos son los factores que hace constar en su pronunciamiento los jueces de la sala de la Corte Nacional y fue lo que activó para que el director provincial de la provincia de Pastaza hayan iniciado un sumario administrativo que después, obviamente por la sanción que correspondía en este caso, le conocía el Pleno del Consejo de la Judicatura y lo que motivó, obviamente, luego del análisis realizado por todas las personas que integramos el Pleno se verificó que existe una declaración previa motivada y obviamente no teníamos más que imponer la sanción correspondiente al servidor de la función de la Fiscalía General del Estado. En relación al secretario relator de la Corte Provincial de Pastaza, en cambio, se verifica de que existe un reporte por parte de los jueces de la sala provincial porque se dan cuenta de que hay un expediente, un proceso, que no había sido puesto en su debido momento a su conocimiento. O sea, es el secretario relator a quien le correspondía poner en conocimiento del juez ponente de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza, asimismo, un proceso relacionado a un delito sexual donde se había presentado un recurso vertical de aclaración y ampliación, un recurso horizontal, perdón, de aclaración y ampliación y obviamente tardó aproximadamente 11 meses en que esto sea puesto en conocimiento de los señores jueces. Lo que conoció es una información confiable que se le da al Consejo de la Judicatura para que obviamente active el control disciplinario al que corresponde. Existe una infracción disciplinaria prevista para secretarios, secretarias, cuando obviamente no cumplen, pues, en poner o demoraren en forma injustificada el poner en conocimiento de los, de quien corresponda a los procesos. Eso fue lo que originó, en cambio, también que conozca el pleno este caso porque la sanción era una destitución porque es considerada como una infracción grave y en este sentido nos hemos pronunciado en la sanción de destitución del cargo también en relación al secretario relator. En suma, nosotros, lo ideal para el Consejo de la Judicatura es que no tuviésemos que sancionar y que más bien el servicio sea dado de forma oportuna, que los funcionarios estén adecuados, sus acciones sean las más óptimas y que no incurran en estas infracciones de carácter disciplinario, pero cuando ya existen hechos como estos tenemos que aplicar la disposición vigente y obviamente los sumarios administrativos se sustancian apegados a la norma y al reglamento que existe para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura en relación a los servidores y servidoras de la función judicial. La causa, no, no conozco que el servidor haya tenido algún otro expediente investigativo o un sumario iniciado. Lo que origina su sanción disciplinaria es la causa que acabo de describir que obedece a una declaración previa y motivada por parte de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Contracciones gravísimas como la que prevé el artículo 109, numeral 7 del COP, que habla que un servidor puede incurrir en dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Con la sentencia que dio la Corte Constitucional ahora para poder actuar en ese tipo de casos no lo podemos hacer de oficio como Consejo de la Judicatura. Necesitamos que exista un proceso mínimo para actuar en este tipo de casos y obviamente se necesita como un requisito de procedibilidad, si así se quiere llamar, una declaración previa y motivada y en este caso existió esta declaración. Y obviamente una vez que ya se cuenta con esta declaración, se sustancia un proceso administrativo disciplinario con observancia al debido proceso para que obviamente el servidor, en este caso el agente fiscal, haya tenido el tiempo suficiente para presentar los descargos y hacer una defensa obviamente en relación a esta declaratoria. Dado ya en el ámbito administrativo por parte del Consejo de la Judicatura, no es susceptible de recurso alguno. Obviamente si el servidor considera que le asiste o se ha vulnerado algún derecho, tiene la vía expedita para hacerlo en el campo jurisdiccional. Obviamente en lo que él considere que le asiste, pero la resolución y el pronunciamiento dado por el Pleno no tiene un recurso alguno. Tienen que haber, esas son sanciones dadas por la anterior gestión del Consejo de la Cultura, no son nuestras, pero ellos hicieron uso de una acción en lo contencioso administrativo y obviamente resoluciones judiciales son las que han motivado el reintegro de los servidores que usted hace enunciado. Gracias. Gracias.